El Consulado de Colombia en Lima, a partir del día 1 de abril del año 2014, ha trasladado sus instalaciones a la calle Clemente X, número 335 San Isidro, Lima, con el fin de brindar una atención especializada a sus usuarios en los trámites que requieran. Está organizado de tal manera que tiene la capacidad de asistir a sus ciudadanos en casos de emergencia a las 24 horas. Contamos con un selecto equipo de funcionarios distribuidos en tres áreas. Área de Trámites. Funcionarios capacitados en trámites de identificación ciudadana como cédulas, pasaportes, visas a ciudadanos extranjeros, inscripción de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, reconocimientos paternos y, a su vez, en trámites de apostilla y legalización de firmas. Área social. Se encarga de la asesoría, orientación y acompañamiento a los menores y ciudadanos colombianos en situación de vulnerabilidad, así como el apoyo a través de las instituciones públicas en casos específicos de maltrato intrafamiliar en mujeres y niños menores en estado de abandono material y moral. Acompañamiento a las familias en casos de repatriación de ciudadanos fallecidos. Atención social a la comunidad penitenciaria y refugiados. Y reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia a través de los aplicativos en el exterior de la unidad de víctimas. Área jurídica. Entre sus funciones está brindar apoyo y atención a los ciudadanos colombianos mediante el eficaz acompañamiento jurídico en materia penal, familia, laboral y otras áreas del derecho. Asimismo se realizan visitas periódicas mensuales a los establecimientos penales de Lima y Callao, haciendo seguimiento a través de los defensores jurídicos y velando que se otorguen las garantías necesarias para el debido proceso. En cumplimiento de los objetivos del Consulado General de Colombia en Lima, se brinda apoyo con brigadas de salud periódicas a los detenidos colombianos de Lima y Callao, llevando atención médica, oftalmológica, odontológica y distribución de materiales de lectura y útiles de aseo personal, procurando mejorar las condiciones de vida, salud y contacto familiar. A su vez, el Consulado tiene como fin preservar y consolidar la identidad nacional, especialmente entre las segundas y terceras generaciones de migrantes, mejorar las condiciones de vida de connacionales a través de actividades de capacitación, que permitan una mayor integración a la sociedad de destino, establecer contactos y promover actividades colaborativas que permitan estimular el desarrollo integral de los colombianos en el exterior, reconocer, beneficiar y promover a los colombianos destacados en el exterior. Ven a tu Consulado General de Colombia en Lima. Es tu casa.